Sensaciones nuevas. Estás en Primo Vida 015. FM Líder 104.5. Sprint 015. Buenas tardes o buenas noches, queridos amigos oyentes. Les habla Jorge Carlos Diviaso, conductor del programa Covadis, que se emite todos los jueves por Radio Líder FM 104.5 en el horario 19-20, simultáneamente con Internet. Les doy la bienvenida a la audición, que es un programa informativo y formativo para todos y para aquellos que hacen de la pesca deportiva un entretenimiento. Como todos los jueves, compartimos con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas, la cual pueden compartir en familia y amigos. Hoy la magia de la radiovisión nos permite ofrecerles el cuarto programa correspondiente al día 17 de diciembre, junto con mi secretaria Beatriz, y así comenzamos el programa, de los cuales te podés comunicar a los teléfonos 4753-5433 o 4754-0507 o al mail covadisdepesca.gmail.com y en la consola de comandos y responsabilidad técnica de la emisión, Jorge Carranza. Bueno, así comenzamos con unos pequeños aportes que nos va a decir nuestra secretaria Beatriz. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco del espigón del Club de Río de la Plata. Se obtuvieron algunas pocas lisas de mediano porte, encarnando con lombriz y línea yoyo. Un detalle importante es que la lisa está comiendo en el propio cajón entre ambos clubes y no a río abierto. También salieron algunas bogas que nos superaron el kilo y medio de peso. En cuanto a la carpa, fue muy interesante. Se registró una extracción de una que pesó 9 kilos, encarnando con maíz remojado en vainillín. Ensenada de Barragán. Con un viento leve del oeste, se extrajeron lisas de buen porte, encarnando con lombriz. Esta es una noticia muy importante, ya que la ojona volvió a aparecer y, sobre todo, se largó a comer. En el muelle del Club Río de la Plata, el río arrancó en la modalidad de bajante por la mañana y con un buen caudal de agua con vientos del sector este. Se registraron en total 6 carpas que nos superaron los 2 kilos de peso. En cuanto a la lisa, en este club, se siguen extrayendo. En el día de ayer, se registraron 4 extracciones de lisas de muy buen porte, encarnando con lombriz y utilizando líneas yoyo. Un detalle importante es que la lisa está comiendo en el propio cajón entre ambos clubes y no a río abierto. Hablemos un poco del Club de Pesca Quilmes. La pesca fue regular con alguna carpa, porteños y un bagre amarillo, de lo que no veía hasta hace rato que pesó un kilito. En lo personal, lisas había, pero no querían. Lo que sí es lo importante es que 3 jóvenes que recién comienzan su tratamiento pudieron ir a pescar y pescaron. En el río de la Plata, zona norte. La idea era ver si podríamos tentar a los dorados que este año vienen muy esquivos y luego dedicarnos a las bogas por la zona de Martín García. Arrancamos la jornada golpeando con nuestros señuelos todas las piedras, sin obtener resultados, motivo por el cual decidimos ir por las buenas bogas de la zona. Apenas anclados, cebamos la zona con maíz remojado y comenzamos la faena con muy buenas repuestas de las damas del río, que tomaban nuestras carnadas con su habitual sutileza y posterior pelea violentísima. En esta ocasión, todos los portes eran medianos, de aproximadamente un kilo y medio a dos, sin que aparezcan los bogones de más de tres kilos que sabemos pescar en esa zona. Por el fracaso con los señuelos, decidimos ir a una laguna interna a probar. Así lo hicimos y tuvimos una dignísima despedida con muchísimos piques de la Tarus que atacaban con violencia nuestras ranas anti-enganche. Único señuelo que podíamos utilizar por las características del lugar lleno de vegetación en superficie. La particularidad de este cierre del día fue la gran mayoría de los ataques. Fueron imposibles de clavar porque las Tarus le derraban el señuelo. Lo reboleaban por el aire sin morderlo. Una locura. Pero aún así subimos varias al bote que obtuvimos y devolvimos luego de las fotos. Bueno, mirá, ¿vos sabés lo que son los humedales? No te acordás lo que eran, ¿verdad, no, Beatriz? No. No te acordás. Bien, entonces yo te lo iba a decir. El pequeño humedal del condado de Marshall, Indiana, es el humedal de una zona conocida de tierras generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente e intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. La categoría biológica del humedal comprende zonas de propiedades geológicas diversas, ciénagas, esteros, marismas, pantanos, tuberas, así como las zonas de la costa marítima que presentan anegación periódica para el régimen de las mareas. Definición de humedal según el convenio de Ramsar. El humedal es una zona de superficie terrestre que está temporalmente o en forma temporal inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. El segundo artículo se consideran humedales las extensiones, marismas, pantanos y tubernas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes. Dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Asimismo, contenido el artículo 2 del párrafo 1, se estipula que podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los 6 metros en marea baja cuando se encuentran dentro de la humedal. El día de los humedales se celebra el 2 de febrero desde 1971 que se llevaba a cabo en la convención de Ramsar. Uno son funciones de humedad, clasificación, tipos morfológicos, conservación, proyectos de intervención a los humedales en América Latina, políticas y procedimientos y lineamientos para el manejo de los humedales, día del Banco Mundial, humedales destacados, notas y referencias y demás. Eso es lo que llamamos a la humedad. Y por lo tanto lo tenemos que cuidar y no tenemos que tratar de destruirlos como siempre lo trata de destruir el hombre. Bueno, también acá tengo el ranking anual del Club de Pescadores de Olivos, en el cual los temas fueron los siguientes. En casting, escamas, aquí le llamamos escamas a todo lo que es pesca variada. Puede ser bagre, surubí y todo lo que tenga escamas. Caña de una mano, que se trabaja con una sola mano. Después tenemos caña libre, que puede ser de cañas chicas hasta cañas de 4 metros. Y después la pesca de embarcado, que es todo lo que es la zona del pejerrey. Y palustre también tenemos lo que es también pejerrey, bogas y demás. El final, luego el puesto final fue lo siguiente. Con 264 puntos, 68 centísimas, primero, Wolo Gariel. Segundo, con 280 puntos, 67 centésimas, en batería Matías. Tercero, Carly Fabio, con 280 con 0,66. Cuarto, Batería Roberto, con 273 puntos, 63 centésimas. Quinto, Cigioli Natalio, con 272 puntos, 63 centésimas. Cámara Mariano, con 200 puntos, 42 centésimas. En sexto lugar, Ciel Ernesto, en séptimo lugar, con 183 puntos, 35 centésimas. En octavo, Doval Bernardo, con 182 puntos, 36 centésimas. Noveno, Gaetano Ricardo, con 177 puntos, 0,40 centésimas. Décimo primero, Sosa Vanessa, con 178 puntos, 32 centésimas. Y bueno, así toda una serie de... Tenemos una hasta el puesto 41, así que miren, si entramos a nombrar a todos... Bueno, estamos un buen rato nombrándolos. Lo que me dice, esa fue la categoría general. En la categoría Seniors, primero salió Batería Roberto, con un puntaje final de 7405. Segundo, José Di Carlos, con 51.03. Tercero, Verón Carlos, con 50.03. Cuarto, Jorge Diviaso, con 45.02. Quinto, Barbayelata Rafael, con 43.02. Sexto, Bertinete Mario, con 25.01. Sierra Gabriel, en el séptimo lugar, con 21.01. De Marco Luis, octavo, con 13.00. Gaetano Juan, perdón, Gaetano Juan, en el noveno, con 11.00. En Damas, primero Sosa Vanessa, con 34 puntos, 0.02 en primer puesto. Y en segundo puesto, Pepe María, con 25.01 centésimas. En Cadetes, tenemos a Batería Matías, con 59.04 centésimas en el primer puesto. En el segundo, Becerro Pablo, 0.50 con 0.03. En el tercero, Müller Juan, con 25.01. En el cuarto, Gaetano Francisco, con 25.01. En el quinto lugar, Salazar Julián, con 15.01. En el sexto lugar, Andréu Santiago, con 12 puntos clavaditos. Y en el séptimo lugar, Doval Gabriel, con 11 puntos clavaditos. Bueno, vamos a hablar algo de las lagunas. Me parece bien, Petit. En este caso, la laguna de Hinojo. Ya en el camping de la laguna, preparamos los equipos y caminamos hacia la costa sur de la laguna. Y ahí nomás, en unos juncos, lanzó la caña con una línea de flote. No tuvimos mucho éxito durante la jornada. Solo uno o dos piques, encarnando con filé de pejerrey y otra caña con una línea, a la cual el anzuelo, en vez de carnada, le pusimos un pulpo de goma. Hasta el mediodía, solo salieron varias taradiras de dos kilos. Armamos un equipo con línea de fondo, plomo pasante de 20 gramos, chicote de 20 libras y anzuelo número dos. Encarnando con filé de pejerrey, dio muy buenos resultados. Dio muy buenos resultados dejar una caña de fondo tirando para adentro de la laguna. Clavé unas tres o cuatro muy lindas. Ya pasado el mediodía, clavamos unas 20 tarariras, promediando los dos kilos de pesca. Todas. Y bueno, en Chacomús, la pesca la hicimos la noche entera del lunes. Metimos varias carpas. Como siempre, las más grandes se nos fueron. Ja, ja. Y pudimos sacar un gran bagre sapo. Además, presenciar la terrible cantidad de viejas del agua comiendo mujo contra la pared. Fue una salida corta que nos deparó muchas emociones, aparte un frío bárbaro. Bueno, también les voy a comentar del lago Melinquina. Ubicado a 5 kilómetros de la ruta 7, perdón, al lado de la ruta de los 7 lagos, posee los encantos suficientes para dotarlos como destino a la hora de salir a pescar por la Patagonia Argentina. Después de tres días de viento y lluvia, de lluvia fuerte, tuvimos un lindo día a pesar de que hacía muchísimo frío. Se nos dio una linda pesca con muchos piques perdidos, todo con secas. Bueno, le recuerdo a los oyentes que estamos en la FM 104.5 Líder. Nuestra comunicación con ustedes es el 4753-533 o 4754-0507. Les repito que estamos en Acuavadi Pesca en todos los jueves de 19 a 20 horas. No se olviden, nuestra comunicación es 4753-5433 o 4754-0507. O el mail es covadisdepesca.com.ar. No te olvides que estamos para evacuarte todas las dudas que tengas sobre algún tema de pesca, quieras armar alguna línea y no sabés, o tenés alguna duda de usar cuál tipo o dónde querés ir a pescar, que más o menos se te puede dar una idea, porque los informes que nosotros tenemos normalmente son de una semana a la otra. De todos los conocidos que tenemos que nos están pasando día a día dichos informes de posca y la zona de pesca. Lo que sí te digo, que en la Laguna de Montes no hay pesca, lamentablemente no hay pesca, viene muy bajo su rendimiento. Bueno, ahora te vamos a pasar un lindo, hermoso tema musical. Intento seguirte pero no doy más, Sospecho que el tiempo se va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, a ser como yo, a ver que sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me matas como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad. Me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me matas como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. 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 Y seguimos en Cobadis de Pesca. ¿Cómo están compañeros? Estoy esperando los llamados de ustedes al 4753-5433 y al 4754-0507. ¿Dónde estamos? En FM 104.5 Radio Líder. No te olvides que te podemos a veces evacuar algunas importancias que tienen las líneas, cómo armarlas, qué tipo de pesca querés hacer, dónde querés ir a pescar, y más si te vas un fin de semana o un fin de semana largo con la familia. Bueno, yo te voy a cantar algo ahora que posiblemente, si vas por la zona de la costa, te aconsejo el balneario Marisol, en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, donde hay buenas corvinas, buenas pescadillas, con carnada se usaron anchoas, langostinos y magrú. Esto es todo de costa, ¿eh? Todo, todito de costa. Así que no tenés excusa para salir con la familia. Vos ves en los malecones de Berizo, el pique está, pero excelente el pique como está en Berizo. La pesca está muy firme, con línea clásica de uno o dos anzuelos, en plomo palito de 80 gramos, que se puede usar masa, salamín, maíz, corazón o hígado, pero porque no todos los días son iguales, por eso te aconsejo que lleves todo tipo de carnada que te he nombrado. Después tenemos las lagunas de Altos Verdes, es una jornada de pesca gareteando, le ubicaron entre los 25 y 70 centímetros de profundidad, usando en solo el número 2 algunos pejerreyes de medianos a grandes, porque la boca del mismo es muy chica. El peso, se pescó donde nace, precisamente donde nace, todo pescador sabe que para tener un buen rendimiento tenemos que ir donde nace el viento y empezar el gareteo hacia el medio de la laguna. También podés conseguir en la laguna Altos Verdes, si te mueves un poquito, que frente al pesquero está el morro, o sea, en frente del morro hay una zona de juncales, toda una zona de tarariras que la podés pescar con carnada o un anzuelo de 5.0, filé de carnada, pejerrey o filé de carpa, filé de pejerrey o filé de entudo, con una boya tradicional o una boya plop y la profundidad se da en 60 o 70 centímetros. Esto es pesca de flote. Bueno, les voy a comentar algo del pesquero Don Eduardo. La municipalidad nos dio autorización para permitir acampar. Están saliendo carpas, en su mayoría medianas, encarnando colmaza, bagres, patíes, medianos y bogas, chicas con lombriz gordas. La pesca a fondo está muy entretenida. Poco pejerrey a flote y trabajando con la línea cerca de la orilla, usando anzuelos chicos, buscando los remanzos y paradas de agua, sale pejerrey chico y alguno mediano, siempre encarnando con mojarras pequeñas o panzudos. Los que encarnan con camarón hacen la diferencia. El río sigue estable y bajando. En los últimos días se ve andar mucha lisa chica y mediana. No obstante, con línea aérea y encarnando con lombrices, los que hicieron el intento en horas del mediodía sacaron cinco a seis por caña. Si aumenta la temperatura, comenzarán a picar con líneas de flote y más cerca de la orilla. Bueno, en San Pedro. Luego de navegar un buen rato, llegamos al lugar. Ni bien bajamos y caminamos no más de un minuto, en un charco el viejo aviso que había movimiento. Yo que estaba al lado, puse una ranita y probé. No llegué a dar una vuelta para acomodar. Todo, que explotó la rana, lamentablemente no clavé bien y gentilmente la hermosa Taru me sobró, escupiéndome el señuelo casi en el pie. Explotaban entre las ensaladas de pasto, plantas y lentejuelas que trae el agua. Los ratones nos servían más de un par de clavadas. Las Taru se encargaban de acabecear en sus saltos y así fue todo el día. Rana, ratón, cucharas, gomas, señuelos de media agua y abajo, donde sea, las repuestas. Siempre eran las mismas. Agresividad, saltos hermosos, corridas y después de las clavadas, buscando el barro. Y varias veces teniendo un buen rato, clavadas en el barro sin poder despegarlas. Los tamaños hermosos, grandes, dos o tres kilos, salieron muchísimos ejemplares. El número total que calculamos fue de una cantidad promedio de 50 a 60 piezas. Cada uno, todas de vuelta, sanas y salvas como corresponde. Bueno, vamos a hablar un poco de Córdoba. En Cruz del Eje. El día estaba despejado con un sol muy fuerte y una temperatura muy alta. Un dique completamente planchado que facilitaba la navegación. Luego de casi una hora de remar, llegamos al cauce del río y comenzamos la pesca sobre las bahías. Ya que un río bastante ancho y profundo, y tuvimos muchísimas capturas con ejemplares que llegaron a casi cuatro kilos, las más grandes. Los señuelos más rendidores fueron las gomas con una cuchara añadida. Sin los anzuelos, para darle más peso y para que profundice un poco más el artificial. Es muy recomendable la pesca, ya que se puede llegar a muchos lugares donde los pescadores no pueden llegar y encontrar lugares de muy buen tamaño. Bueno, vamos a ir un poco más allá, entre ríos. La paz. La semana comenzó y terminó buena parte, pero los días intermedio, el pique estuvo escaso. Encontramos dorados, cachorros de todos los tamaños y buena cantidad de variada. Utilizamos carnada viva y señuelos. Se pescó en todas las modalidades, especialmente al golpe, haciendo un poco de garateo y anclados. El río sigue su crecida. No obstante, se pone bueno para la pesca de dorados que están cazando en los desbordes y correderas. Está en los 7 centímetros el agua clara y en los 26 grados de temperatura. Bueno, seguimos con la costa atlántica. Desde los 96 kilómetros del partido de la costa, le comentamos que la pesca ya está firme. Lamentablemente, las roncadoras juveniles de múltiples especies descarnan los anzuelos sin dejar comer a las corvinas más grandes. En el norte, centro y sur, en sus clásicos canaletas, rinden muy bien de noche. Entre mareas, muchísimas almejas se movilizan, así en esa cantidad mueren. Dejando una canaleta plagada de comida natural y, por otra parte, una postal no muy linda a los ojos y al olfato, ya que las mareas máximas dejan a la almeja al pie del médano en estado de descomposición. Las carnadas, anchoa, langostino, camarón y filé de cualquier pez de la época, pejerrey, lisa, zaraca, cornalitos, etc. En Tapera de López, la pesca siempre de burriquetas es un lugar muy lindo, prolijo y con un hermoso atardecer a la vista. Desde los muelles, la pesca se da muy bien de noche y, por mayoría, con ganas, las corvinas, algunos bagres, muchas roncadoras, algunas rayas, etc. Tener en cuenta que en algunos muelles se trató de sacar enganches, y esto es, tras el movimiento de los mismos, tener en cuenta a los turistas que tiren lejos o que consulten antes de lanzar su línea al agua. De los callas, muy buena pesca a los 300 metros de la costa. Ya están programados los torneos gratis juveniles del Muelle de la Lucila del Mar, y con otra instancia en playas de Costa Azul, con los torneos nocturnos de Radio 99. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de dónde estamos. Sí, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en FM Líder 104.5, transmitiendo Covadis de Pesca en el horario de todos los jueves de 19 a 20 horas. Te podés comunicar con nosotros al teléfono 4753-5433 o al 4754-0507 o por mail a covadidepesca.gmail.com Bueno, Betty, no sé si vos sabías, yo te voy a nombrar algo de los órganos de los sentidos de los peces. ¿Sabías algo de esto vos? Muy poco. Muy poco, bueno, yo entonces yo te lo voy a refrescar. ¿Sí? El desarrollo del sentido de la vista que tenga una determinada especie va a estar condicionado por sus hábitos y por las condiciones de visibilidad del hábitat que ocupe. Como norma general, los peces perciben mejor el color que la forma de los objetos que lo rodean. El hecho de que tengan generalmente visión molecular les resta precisión con el cálculo de las distancias. En efecto, los ojos suelen estar ubicados uno a cada lado de la cabeza, pero lo que la visión que tienen con cada uno es independiente. Algunas especies predadoras, los ojos se ubican de frente, que lo tienen igual que nosotros, visión binocular. En estos casos, ambos ojos se dirigen al mismo objeto, permitiendo así aún mayor cálculo de las distancias. Los ojos de los peces no tienen párpados, por lo que son muy sensibles a los cambios de luz. Recordemos que estos son menos bruscos en el agua que en el aire. Obviamente, tampoco tienen glándulas lagrimales. El oído. Sentido del oído, no está muy desarrollado en los peces. Algunos peces no poseen oído externo y el intento está restringido en unos huesillos ubicados en la parte de atrás del cráneo, los que intervienen también en el equilibrio. Algunos peces poseen la vejiga natatoria unida al órgano del oído a través del órgano Weber, pequeños huesos que transmiten vibraciones al cerebro. El escaso desarrollo del sentido del oído está compensado por una eficaz percepción de las vibraciones a través de la línea lateral. ¿Qué es la línea lateral? Bueno, se trata de una hilera de pequeños poros, ubicada en los flancos del pez, que recorre desde la cabeza hasta la cola. Estos poros están conectados a unos tubos o canales probitos de determinaciones nerviosas. El agua penetra en estos espacios y permite percibir cualquier vibración o diferencia de presión que se produzca en el área circundante. La riqueza perspectiva de la línea lateral, en contraste con la pobreza relativa del sistema auditivo, explica que un pescador puede hablar sin ahuyentar a los peces, mientras que los movimientos en el casco de un bote o una caminata en la orilla serán inmediatamente percibidos por estos. Ciertos sonidos, como los producidos en la puerta de un auto al cerrarse, provocan vibraciones en el agua que también puede percibirse a través de la línea lateral. Gusto, olfato y tacto. Estos tres sentidos son muy utilizados por los peces en la búsqueda de alimento y en la comunicación las papilas gustativas no están restringidas en la boca, sino que recubren también partes del cuerpo. En caso de notable, el caso más notable es el de las barbillas, con gran desarrollo de los bagres. Hay formas equivalentes, como los prolongados radios de las aletas ventrales de la brótula. Estas estructuras, además de percibir formas de una función táctil, pueden pedir papilas gustativas presentes en ellas, sentir el gusto de las cosas que tocan. Son un verdadero gusto a distancia que los ayuda fundamentalmente en aguas con escasa visibilidad. Estas estructuras no están en general desarrolladas en los predadores, sino que son características de los peces que obtienen su alimento del fondo. Bueno, también vamos a hablar, ya que estamos hablando de los peces, vamos a hacer un poquito, hablar un poco de los nylon de pesca. Que mucha gente pregunta, ¿qué tipo de nylon uso? ¿Cuál no? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, vamos a hacer una pequeña, una breve historia. El nylon fue desarrollado en la década de 1930, por el científico Ler Irine Dupont de Neuro, dirigido por el químico estadounidense Wallace Humbert Corenter. Por lo general, se fabrica polinizando ácido adípido y hexamitalina. Es posible hacer con nylon filamentos mucho más finos que los de fibra convencionales. Las fibras pueden tener el brillo y la apariencia de la seda o el aspecto de fibras naturales como el algodón. Su resistencia a la tensión es mucho mayor al de la lana, la seda, el rayón o el algodón. En nylon se utiliza, por ejemplo, para fabricar medias, ropa de noche, rompe interior, blusas, camisas e impermeables. Este tipo de fibra no deja pasar el agua, se seca rápidamente cuando se lava y no suele requerir planchado. Se usa también para fabricar paracaídas, redes contra insectos, suturas para cirugía, cuerdas para raquetas de tenis, cuerdas para cepillos, sogas, redes de pesca y sedal. Como decimos, hace muchos años la firma Dupont inventó el nylon, monofilamento que hoy se sigue utilizando masivamente, tanto en cargas de carreteles, chambeles o valentines, así como en la parte de la construcción de aparejos. El sedal es una parte muy importante del equipo, ya que si este es de mala calidad o no es el adecuado para el tipo de pesca que realizamos, se romperá o no responderá como deseamos. Si estamos pescando peces de gran tamaño, como el dorado, debemos utilizar nylon o sedal de 50 milímetros de diámetro, y si no, el pez pudiera romper el nylon llevándose el aparejo, lo que también le causará la muerte, cosa que ningún pescador desea. Sin embargo, antes de dar algunas de las características que debe unir una línea de pesca, haremos un comentario acerca de nuevos componentes que se utilizan en nuestro país, ya que se encuentran muy difundidos en USA. Nos referimos a líneas multifilamento, basado en copolímeros de resinas de nylon y kevlar. Se denominan líneas trenzadas y reúnen características notables. Son mucho más resistentes que el monofilamento, lo cual, utilizar líneas más finas, alguna flota en el agua, sin necesidad de colocar ningún aditamento, o sea, flota línea, tienen un mínimo estiramiento, lo cual permite un contacto directo con las piezas de medio ambiente. Poseen mayor duración, no les afecta a los rayos solares, en fin, una buena cantidad de razones como para tener en cuenta, aunque, como contrapodemos decir, que su costo es un excesivo. Las fábricas de líneas de pesca de Estados Unidos y de Europa se encuentran en dura batalla para ofrecer el mejor producto. Actualmente, los más populares productos de Breijer Fishing Line pertenecen a la firma Berkley, con su Fairline, realizado con una microfibra conocida con el nombre de Microdinea. Este producto, según el catálogo, es un 15% más fuerte que el mercado competidor. Se estira un 5% menos y tiene aproximadamente un 60% más de resistencia en los nudos. La cualidad que debe poseer una línea de pesca son bastante obvias. Además de durabilidad, si se usa en carga de carretes, debe poseer el mínimo estiramiento y la máxima resistencia. En cuanto al uso, en la construcción de aparejos, hay una variante importante de esta característica. Si el nylon es usado para la verasolada. Este debe ser fuerte, pero además dócil, blando, para evitar así enredos y lograr que el anzuelo se mueva en el agua de una forma natural. El aguante o resistencia. Esto es lo más importante. Por ejemplo, un nylon normal del 0,30 tiene un aguante de 5,5 kilos de peso muerto, lo que quiere decir que es capaz de aguantar 5 kilos de peso, sin movimiento. Así que si le sumamos el peso del pescado más la fuerza que ejerce hacia abajo y lo que nosotros empujamos hacia arriba, podría aguantar un peso de un kilo y medio. Más o menos, pero esto es importante ya que si vamos a recoger salgos con un nylon del 0,30 y recogemos uno de más de 2 kilos, seguramente lo pasaríamos muy mal para subirlo. Si es que lo conseguimos, así que no más vale que tengamos un nylon grueso y que no perdamos esa pieza que con todo pescador soñamos. No obstante, todo ello, el buen pescador debe trabajar sus piezas y que no perdamos eso. Gracias. 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 Gracias.